mi nombre es jonathan rodríguez señor presidente esto para qué explíquenme a mí para qué esa mierda seguro dicen ni siquiera me preguntan por ello expreso y motor sin ninguna maldita falta vea el mensaje que yo le doy señor presidente vea o no porque es esto que tienen a uno de atracar los motocitos a uno de uno llevar los hijos de uno porque mañana es lunes hay que llevar los hijos a la escuela no no vamos a pagar eso no sirve eso no sirve y yo lo que quisiera que parezca un huevo de ti nos hacemos la trompa me está en el motor estoy jato y lo que quisiera es que haya una y bukele aquí que empezó a meter y preso a tu estos ladrones también quiero que usted me ayude a compartir este vídeo pero que también me ayude a que cantemos esta canción no lo soportaremos no lo soportaremos no lo soportaremos nunca más señores elecciones dos mil veinticuatro ya miraba para que vamos a acabar con tu tamaño hay una resolución la cero cero veinticinco yo 17 que dice que ninguna autoridad puede llevarse tu propiedad privada y tu motor y tu carro y peta y tu bicicleta ni nada ese decreto o esa situación que tiró ahí el gobierno de que las personas no pueden transitar en sus motores de 5 de 11 de la noche a 5 y media de la mañana eso es inconstitucional está hablando el artículo número 8 de la constitución está hablando el artículo número 6 de la constitución entonces lamentablemente le tengo un nuevo eslogan que definen perfectamente al pg vamos a decirlo todo el partido partido revolucionario no 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 porque de revolución no tienen cogieron toda la porquería de ese y lo modificaron y lo pusieron entonces el partido de los retrasados dominicanos aprende a hacerlo p r m partido de los retrasados a los males dominicanos este gobierno va en camino a un sistema tizado la libertad de un pueblo no es negociable eso que pusieron de 11 a 5 y media es un toque de tierra están empezando a violar nuevamente ya eliminar libertades esto no lo podemos seguir soportando yo le invito elecciones 2024 si usted quiere hacer un cambio real sistemático una nueva república dominicana donde se le respete a la gente su dignidad y se pase la motosierra con la planadora para todos estos abusos sociales porque con quien se tienen que meter que son los que están delinquiendo ellos no van a ir a esos lugares porque aquí todo el mundo sabe el que está delinquiendo y el que está trabajando en este país no tiene paz esto esto no se entiende lo que pasa en la república dominicana que las personas que van a trabajar son las personas asediadas sin embargo los que delinquen está muy bien porque ellos mismos cogen su cuota lamentablemente no lo soportaremos no lo soportaremos nunca más no lo soportaremos nunca más la vida 2024